La noticia destacada de esta jornada guarda relación con el anuncio hecho por los Estados Unidos de declarar significativamente corrupto al expresidente de la República, Horacio Cartes. Y para saber qué significa esto, Violeta, ya estamos con un contacto internacional y lo tenemos al doctor Emanuel Otolengui, él es experto en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Oxford, experto también en saciones económicas, financieras, ilícita y financiación del terrorismo, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Emanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes. Bueno, en vivo y en directo desde Washington también. Estamos acá con Rolando y de hecho con todos los compañeros de prensa analizando un poco qué representa esta designación por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para un expresidente de la República. El tema de la corrupción global es uno de los centrales principales en la agenda de la política de asuntos extranjeros de la administración Biden. Y ya tenemos el precedente de las sanciones contra el exmandatario de Honduras que una semana después de ser sancionado fue también encarcelado y después extraditado hasta Estados Unidos. Entonces, la posición de esta administración es que la corrupción vinculada a crimen organizado y otras actividades ilícitas es una amenaza global, es un interés estratégico nacional de Estados Unidos que se trata de que la corrupción se ha hecho con el exmandatario. Sin hacer cálculos políticos especiales si se trata de aliados o adversarios. En este caso, como en el caso de Honduras, se trataba de dos exmandatarios que fueron en su tiempo, en su época cercanos a Estados Unidos, pero el tema de la corrupción es más importante y por eso creo que se tomaron estas medidas que se quedan en un tema más amplio de lucha contra la corrupción. Desde hace dos días se publicaron nombres de políticos y oficiales en Nicaragua, entonces Estados Unidos está concentrándose ahora en este tema en Latinoamérica. Emanuel, simplemente la cancelación de la visa, la imposibilidad que pueda ingresar a los Estados Unidos, que no pueda operar con su dinero en ese país, ¿o esto abarca algo más amplio? Todavía no lo sabemos. Puede ser que exista una investigación, como fue en el caso del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, o puede ser como en el caso del deputado Colorado Quintana, que solo se trata de una acción sancionatoria para, como se dice, hacerle vergüenza públicamente, para subir la atención en este tema sin que existan necesariamente actividades de investigación desde el Departamento de Justicia. Solo el tiempo va a aclarar esta pregunta. Además de la similitud que existe por los antecedentes de este caso que menciona el ex presidente de Honduras, me gustaría reflexionar también sobre un punto, doctor, porque el embajador fue bastante claro, él decía, vamos a ir agrandando la lista, estos no son los últimos nombres, se refería precisamente al nombre de Horacio Cartes dentro de esta lista de significativamente corruptos, lo cual me hace preguntarme, quiere decir que tal vez ellos van a analizar un poco la repercusión que tiene esto, qué medidas se toman a partir de ahora y eventualmente después dar a conocer más nombres, atendiendo, por ejemplo, lo que pasaba en Centroamérica. Decenas de nombres aparecen en este listado. Entonces, ¿cuál es su postura, su percepción al respecto? Bueno, en el caso de Paraguay creo que exista un tema un poquito diferente, un poquito masticado, porque el país está en campaña electoral, es un año de elecciones y me imagino, esta es solo una opinión mía, que el Departamento de Estado no quiera ponerse en una posición de ser considerado, de ser tratado por la opinión pública, por la clase política, como un participante a las elecciones, que estas acciones no sean vistas como un intento de impactar el resultado. Por eso es una situación un poquito más delicada. En el caso del exmandatario de Honduras, el Departamento de Estado y después el de Justicia esperaron hasta que salga de su mandato para golpearlo, esperaron hasta después de las elecciones. El caso de Paraguay está un poquito diferente. Claramente Horacio Cartes no es candidato, pero es una fuerza política, una entidad política muy influyente en el país, con su candidato, con su grupo parlamentario, y por eso creo hará que ver cómo manejan este tema delicado. Pero claramente la corrupción en Paraguay empieza con Horacio Cartes, pero no termina ahí. Ahora, en una parte de este pronunciamiento hecho por los Estados Unidos, hacen referencia a hechos que podrían tener relación con el terrorismo y de alguna manera nos conecta directamente, si bien no son precisos, con el caso de este avión iraní comandera venezolana que había ingresado a territorio paraguayo y que actualmente está retenido en la Argentina junto a sus tripulantes. ¿Podría ser eso uno de los motivos que llevó también a Estados Unidos a adoptar esta sanción, doctor? Es una excelente pregunta, todavía no tengo la respuesta, hay que aclararlo. Creo que es una especulación plausible, que tenga una lógica razonable, pero hay que esperar el tiempo. Lo que hay que decir es que la palabra técnica que el Departamento de Estado utiliza en este contexto es la organización terrorista extranjera, una foreign terrorist organization, que no es un término técnico específico que en el caso de Latinoamérica y de Paraguay puede solo tocar en mi conocimiento, en mi opinión, al Hezbollah. Entonces, puede ser que evidentemente existan elementos para vincular el contrabando de cigarrillos que es central a la economía ilícita de la frontera con el blanqueo, el lavado de efectivo en el cual están mezclados redes y células del Hezbollah. Pero de nuevo, hay que esperar, hay que aclarar para que las autoridades estadounidenses nos ofrezcan más pruebas, más datos, más hechos para examinar y interpretar exactamente esta declaración. Y precisamente también en otro apartado del documento, ellos desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos hablan también de que la obstrucción inicial durante su gobierno, el gobierno de Cartes, permitió que posteriormente pueda continuar con estas actividades que van ligadas, decían, con grupos internacionales o de terrorismo extranjero, como mencionabas, y también otros grupos delictivos que ellos detallan ahí en una parte del documento. ¿A esto es precisamente a lo que hace referencia usted, doctor? De nuevo, como usted bien sabe, porque compartiste en vivo la declaración, son muy pocas palabras que dan espacio a muchas interpretaciones. Esa es una interpretación. Bueno, hay casos específicos investigados o que se intentó de investigarlos durante la presidencia Cartes y que todavía no llegaron a un éxito judicial, no llegaron a órdenes de captura, no llegaron a procesos que son vinculados a actividades de financiación al terrorismo. El caso mismo de Kasem Kijasi, que fue extraditado reciénmente a Estados Unidos, era una actividad que duraba durante muchos años. Pero, de nuevo, hay que esperar hasta que el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, probablemente nos ofrezcan más dados para poder interpretar correctamente esta declaración. De hecho, hacen mención en una parte al caso Iyasi. Pero, como experto, también quería consultarte. Ellos hablaban de amenaza a la estabilidad regional, refiriéndose a estos grupos terroristas. ¿Esto existe? ¿Esta amenaza es tangible, doctor? ¿De grupos terroristas para la región? Bueno, de nuevo, en mi humilde sentido de opinión, la amenaza a la cual se refieren es la convergencia entre el crimen organizado, las redes de blanqueo de efectivo vinculadas al terrorismo y la corrupción de la política. Son tres elementos explosivos que juntamente están corrodiendo las instituciones y haciendo mucho daño en cada país de la región a las instituciones democráticas. Creo que, en este sentido, así se expriman desde el Departamento de Estado. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, por esta charla y por explicarnos un poco también qué significa toda esta situación que se está dando. Muy amable que tenga buen resto de jornada. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Vive en directo desde Washington, Estados Unidos.